Hola que tal soy Sandiail, mucho gusto estar aquí con todos ustedes y hoy tenemos un video de cocina, vamos a hacer apenas lo acabo de sacar del refrigerador que es, es un pie de queso de té verde con bombones así es, está súper fácil de hacer, está muy rico y es un sabor como para adultos porque también los niños lo disfrutan pues tiene bombones y vamos a ver la receta, no olviden preparar su polvo de té verde porque vamos a utilizar bastantes recetas con este polvito, los ingredientes que vamos a utilizar son 170 gramos de bombones 130 gramos de queso crema 120 mililitros de crema para pastel, la que no es agria una cucharada grande de jugo de limón 10 gramos de matcha y estos son todos los ingredientes para hacer el pie de queso, es para cuatro personas y puedes utilizar un recipiente redondo de 15 centímetros de diámetro yo utilicé dos pequeños ya que no comemos tanto dulce y además le voy a regalar uno a mi amiga para la parte del caparazón necesitaremos 80 gramos de galletas y 50 gramos de mantequilla sin sal derretida vamos a poner todo en un mix o igualmente en una bolsita de plástico, le das con el mazo muy fuerte y le agregamos la mantequilla derretida y lo vamos a poner en nuestros moles ¡Suscríbete al canal! con papel encerado de cocina vamos a hacer nuestros protectores de pared de nuestro recipiente para que no se nos pegue y sea un poquito más fácil sacarlos aquí vamos a poner lo que viene siendo la galleta le vamos a dejar por unos cuantos minutos mientras hacemos todo lo demás en el refrigerador en un recipiente vamos a poner los bombones el queso crema y nuestra crema vamos a poner en el microondos por 60 watts por 1, 30 minutos a 2 minutos si tu horno es un poquito más caliente ponlo un poquito menos estarlo checando y más o menos se los va a derretir los bombones y vamos a menear muy 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 bien nos van a quedar algunos bombones sin derretir así que los vamos a poner nuevamente en el horno de microondas 60 watts por 40 segundos y vamos a menear muy bien ahora si tiene que estar todo derretido y le vamos a poner nuestra cucharada grande de limón recuerda no poner todo así de inmediato en el microondas o se nos va a quemar y vamos a cernir lo que viene siendo el polvo de té verde o de matcha vamos a colar muy bien vamos a colocar en nuestros recipientes nuestra mezcla vamos a dejar en el refrigerador por 2 a 3 horas o hasta que se quede un poquito más durito no les tarda muchísimo porque como son bombones estos se endurecen rápidamente y nos va a quedar muy muy suavecito nuestro pastel de matcha de queso está súper rico muy fácil no tiene pierde está súper 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 fácil y al final puedes ponerle arriba algún polvito igualmente de té verde o azúcar glas igualmente alguna crema algunas frutas ya es al gusto vamos a quitar nuestro papelito así sea un poquito más fácil de poderlo desmoldar y vamos a cortar recuerda yo hice dos pasteles pequeñitos tú puedes hacerlo un poquito más grande y de la forma que a ti más te guste y de la forma que a ti más te guste Y eso es absolutamente todo Está muy fácil de hacer Tienen que hacerlo Ya saben que si lo hacen Mándenme fotos por Twitter, Instagram, Facebook Y no olviden ponerle el hashtag Cocinando con Sandia Y eso fue todo Y espero nos encontramos la próxima semana Para otra receta de cocina Si quieres alguna receta Pueden like aquí abajo Para hacerla la próxima semana Cuídense, un saludo muy grande Y la reacción de nuestros cantadores oficiales ¡Pastel! ¡Qué hay! Ahí te traigo el tuyo De chiquito ¡Gocada! ¡Qué gigantes están ya ustedes! Ven a ver el primer video que hicimos de recetas Como estaban pequeñitos ¡Ay! Me voy a llorar A ver, vamos a probarlo Yo también quiero probarlo ¡No! ¡No! ¿Ves a ver? ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Mmm! ¿Esta le está rico? ¿Sí? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡A mí tú! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm!